Amigos en esta ocasión encontramos un balneario muy cerca del rincón de Guayabitos su nombre es Ojo de Agua el Rey en este hermoso balneario podrás disfrutar de 4 albercas con agua de manantial con una temperatura muy refrescante el costo es de 30 pesos niños y adultos tiene renta de mesa para 4 personas con un costo de 100 pesos y la mesa para 10 o 12 personas que incluye una hamaca con un costo de 200 pesos este balneario cuenta con diferentes opciones de comida como carne asada, ostiones y camarones al gusto y para refrescarte también venden paletas de hielo y micheladas un lugar totalmente rodeado de naturaleza y muy familiar los horarios son de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes ubicados en el poblado de Puerta de Lima, Nayarit a tan solo una hora y media de Puerto Vallarta definitivamente un lugar que no te puedes perder nos quieren invitar